Mientras tanto sigue el tema del Mayo Zambada, este jueves la jueza Kathleen Cardón aprobó el traslado del Mayo Zambada de la prisión del Paso, Texas, a la ubicada en Nueva York. Será procesada en la misma Corte Federal donde en 2019 se llevó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, aquella de Brian Cogan. Y la fiscalía, la fiscalía que atiende el caso es la misma que llevó el caso del Chapo Guzmán o la de Genaro García Luna y la que también convirtió en testigo protegido a Jesús Zambada y a Vicente Zambada, el hermano y el hijo del Mayo Zambada. Los cargos a los que se enfrenta Zambada en Brooklyn incluyen conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, esta droga que ha matado más de 100 mil personas al año ahí en los Estados Unidos. En breve se llevará a cabo el traslado del Mayo Zambada, habrá una audiencia para notificarle y terminará muy rápido ahí en Nueva York. Se había dicho que el 9 de septiembre iba a haber una audiencia para seguir el caso del Mayo Zambada. Yo creo que se va a mover, va a ser trasladado a Nueva York antes y ahí en Nueva York el juez que sigue el caso, que será el juez Brian Cogan, es el que definirá cuándo serán esas audiencias. En el área de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la República se señaló que posiblemente el güero Guzmán, o sea, Joaquín Guzmán López, habría cometido el delito de traición a la patria por la supuesta privación ilegal que declaró el Mayo Zambada. Una detención ilegal que yo insisto en un punto, hasta el día de hoy no tenemos bases para definirla. Hay quienes conocen de este tema en México y sobre todo en Estados Unidos que siguen pensando que el Mayo Zambada no fue secuestrado, no se lo llevaron, que fue parte, su llegada a los Estados Unidos, de un proceso de negociación y de una entrega, una rendición, como dijo el primer día, el 26 de julio, el Washington Post. Y sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen, la Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene una copia de la carpeta de investigación de la Fiscalía de Sinaloa, en la que encontraron múltiples irregularidades como la incineración del cuerpo, una práctica prohibida en investigaciones criminalísticas, hubo ausencia de peritajes, se dice que el cadáver tenía cuatro tiros cuando en el video que se mostró tenían dos, el video que se presentó es intransitable como una muestra legal de lo que sucedió, es un desastre esa investigación y cómo no va a ser un desastre si los mandos de la policía de investigación trabajaban para el Mayo. Bueno. Bueno.